Ximena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, regresaron a nuestro país tras su luna de miel por diversos continentes. La feliz pareja contrajo nupcias el pasado 1 de abril en el Colegio de San Ignacio de Loyola, en la Ciudad de México, a la que le siguió una espectacular luna de miel de casi dos meses de duración. La hermosa Tapatía ha compartido fotos y vídeos tanto de su viaje como de su arribo a su nidito u de amor en San Luis Potosí, donde que radica la familia de Valladares. Según Unión Jalisco, la Miss Universo Tapatía se ha hecho cargo personalmente del acomodo de su nueva hogar.